Mi gusto es ¿Y quién te lo quitará? Solamente Dios del cielo Te lo quita Mi gusto es El amarte en paz Tu perezo Tu perezo Te alzado Mi gusto Mi gusto Y aunque me den Te la damos Tu perezo Tu perezo Te alzado ¿Me están escuchando, chiquitita? Les digo ¡Alentos, chiquitita! ¡O se van a quedar felones como yo! 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 gracias